Si el plato es fuerte del programa, ya llegó la parte de las imitaciones. Así mismo es. Y vamos a traerle el primer invitado. ¿Qué te parece? Venga, un aplauso para nuestro primer invitado. El nombre tuyo, ¿cuál es? Onel Peña. Onel Peña. Ah, el paño miante. ¿Sí? ¿Con la peña? Sí. Ah, bueno. Bueno, Onel, bueno, dime qué vas a hacer. Vaya, el micrófono es tuyo. Bueno, vamos a hacer varios, José. Vamos a comenzar con la primera, de la novela Sol de Batey. ¡Ay, Dios, la fríjese, niña Charo! ¡Liberato, casero, hombre, libre, niña! ¡Pisú, amor, no, te vas! ¡No querés la comida, liberato, niña! Ahí podría haberle estado liberato, pero bueno, no vamos a hacer. Podríamos tener liberato, ¿eh? Liberato es... Claro, mi abuelo, esa niña Charo me la paga, abuelo. Bueno, bien, pero eso nada más. Nada más, hay más, hay más. Hay más, bueno, vamos a ver otra cosa. Bueno, seguimos con la aventura. Oye lo que este voy a decir justo, yo soy siniestro de cañizo, y aquí en tierra brava, no hay nadie que me meta el pie. ¡Qué cabello! Muy bien. La aventura esa la vamos a botar. Sí, no, no, no. Bueno, eh, bueno, aventúrate otra cosa más. No, la vamos a cambiar para los animados. Para los animados. Vamos a animar un poco más. Vamos con los, vamos a, o sea, a complacer a los niños. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Me parece que me están persiguiendo. Ya te lo dije, socio, si quieres comerte un conejo, cásalo. Guau, bien. Fantano, después vamos a hacer otros animados, ¿eh? Claro, Ariel. Pero bueno, bueno, eh, nos trae otra cosa de animado. El último, el último. ¿Lo último? El de la música. El de la música. Ah, bueno, vamos a esperar a que saque la música. Dale, ven. Ah, bueno. Así no se come el sándwich, tío Fyodor. Tienes la salchicha debajo del pan y hay que ponerla sobre la lengua. Así es más sabroso. ¿Y tú cómo sabes que me llamo tío Fyodor? Yo vivo en esta casa y conozco a todos. Gato marinero es mi nombre, es mi apellido. Y, mmm, tío Fyodor, en realidad solo tenías un sangre que no sabías cómo comer. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Gracias.